Vamos a ver hoy una sencilla reacción Redox, en la que haré reaccionar el zinc con el ácido clorhídrico. Y como voy a trabajar con ácido clorhídrico, me pondré guantes y gafas protectoras. Voy a poner un poco de ácido clorhídrico en este vaso. Hay que tener cuidado de no acercarse a la botella o al vaso, puesto que emite vapores que son bastante irritantes. Así es suficiente. A continuación voy a poner unos ránulos de zinc dentro del vaso con el ácido clorhídrico. Observad cómo reacciona. Hay que tener cierto cuidado y alejarse un poco, puesto que se desprenden vapores de ácido clorhídrico. Observad, se acerca una llama. Se desprende hidrógeno. El zinc se ha consumido totalmente en la reacción, ya no queda nada. Vamos a ver la reacción. Zinc más 2 de ácido clorhídrico para dar cloruro de zinc más hidrógeno. Se trata de una reacción de óxido reducción y además es una reacción de desplazamiento, puesto que el zinc desplaza el hidrógeno, quedando cloruro de zinc y el hidrógeno libre. El zinc se oxida y en cambio el hidrógeno se reduce. El zinc pierde dos electrones que los gana el hidrógeno, por eso el zinc se oxida y el hidrógeno se reduce. Y también es una reacción exotérmica, puesto que desprende calor. Como regla general, cuando aparece un elemento químico aislado, como es en este caso el zinc, que luego se combina en una reacción química, se trata de una reacción redox. Puesto que el elemento aislado tiene un estado de oxidación cero y en la reacción química, al formar una molécula, se combina. Es decir, hay un enlace químico con lo que comparte electrones. El que gana electrones se reduce y el que pierde se oxida. Hay una regla neumotécnica que es GROP, G-R-O-P. Gana, reduce, oxida, pierde. Esto es un poco parecido al matrimonio. Cuando uno está soltero, pues un estado de oxidación cero. Y luego se casa el enlace matrimonial y bien te oxidas o te reduces. Y eso sí, al principio, reacción exotérmica. Luego ya se verá. Y antes de terminar, quiero enviar un cordial saludo a Gerard Ginesta y a su clase de primero de bachillerato de química del Instituto Juscompanes de Tordera, en Barcelona, España. Puesto que hay otro Barcelona que está en Venezuela. Bueno, si me ponéis un comentario, los de Barcelona de España y otro los de Barcelona de Venezuela, será bien agradecido. A ver cuántos comentarios aparecen. Nos vemos los lunes en CienciaVit.